Cortés con nosotros esta noche, nos conocemos desde los años de nuestra juventud y ahora que estamos en nuestra viejentud. Cómo me anima a mí de que muchos de mis amigos, mis colegas, seguimos al pie de la marca y que sólo Dios puede hacer eso. Pero créanmelo, a través del transcurso del ministerio hay muchos que en la batalla ya no están. Es una bendición ver a mis amigos del tiempo pasado que todavía están y parados y firmes y todavía con la misma mira. De ser lo que debemos de ser para la honra y gloria de Dios, para que este mundo conozca a nuestro Salvador. Vamos a comenzar lo que venemos y gracias pastor por estar con nosotros. Dios les bendiga, venga y prediquen una palabra de Dios. Bueno, es un gran privilegio, un gran honor predicar en la conferencia aquí en esta iglesia tan bendecida, tan usada por el Señor para bendición de muchos, de muchos. Yo no puedo olvidar aquel con frecuencia, lo recuerdo y le agradezco al Señor en el año de 1984. Cuando estábamos en Montecito y allí donde me dieron la oportunidad de predicar, una vez algo había sucedido con uno de los predicadores, como suele suceder, tuvo que irse, algo así. Y el pastor Salazar me pidió si podía dar algo, o el pastor Fernández, no recuerdo los dos. Pero entonces me confiaron el púlpito esa mañana. Era una mañana y me dijeron, da algo, algo que puedas tener, breves minutos y di, me acuerdo bien, el altar familiar. Y de allí en adelante se abrieron puertas y el ministerio de este inútil siervo comenzó a extenderse y comencé a predicar en muchos lugares. Dios ha usado personas en la vida de uno, como la vida mía, que nunca vamos a olvidar, que marcaron nuestra vida, que fueron personas claves en el desarrollo de nuestra vida. Gracias a personas que han sido de bendición. Y yo cuento al pastor Salazar como uno de ellos, a quien le debo muchas, muchas gratitudes. Al pastor Fernández, por supuesto, a nuestro amado hermano en gloria, al hermano Rolando Garlick. Y son historias que no vamos a olvidar nunca. Y estoy muy contento y agradecido que el Señor me permite predicar de nuevo en esta conferencia. Y ruego al Señor que me permita hacer de bendición a alguna persona en los minutos que me corresponde exponer la palabra del Señor. Gracias por preguntar por Tijuana, gracias por orar por nosotros, gracias por considerarnos. Seguimos allí, en donde el Señor nos colocó. Y por la gracia del Señor estamos en pie. Que el Señor siga bendiciendo sus ministerios, nuestros ministerios, y que aquellos que vienen detrás de nosotros, pues, sigan las pisadas del Señor Jesucristo. No las nuestras, nosotros fallamos mucho, pero puedan hacer por Dios algo mucho mejor de lo que nosotros hemos podido hacer. Como es evidente, y más de uno se encarga de recordárnoslos, nosotros nos estamos haciendo viejos. A veces lo dicen con mucho cariño, a veces lo dicen con otro intento, no lo sé. Uno me dijo, ¿qué viejo estás? ¿Cómo estás canoso? ¿Cómo estás arrugado? ¿Qué te pasa? Te veo muy… le digo, pero estoy al pie del cañón. ¿Ya te viste en el espejo tú donde estás? Y, bueno, la preocupación nuestra es cómo vienen los que vienen detrás. Si van a saber llevar el estandarte, el pendón más allá, mucho mejor. Nosotros pagamos precios que los que vienen detrás no tienen que pagar, pero tendrán que pagar precios que nosotros no hemos pagado todavía. El Señor nos permitió comenzar nuestros ministerios respectivos, cada uno de nuestros diferentes campos, batallando diferentes batallas y otras cosas muy similares. Y estamos dejando una huella al caminar y espero en el Señor y ruego al Señor que podamos dejar camino andado, que los que vienen detrás, los muchachos que gradúan de nuestros institutos, que vienen en nuestras conferencias y salen emanados de nuestras iglesias, sepan hacer la obra del Señor aún mejor, porque mucho, mucho de nosotros hemos fallado y puedan glorificar al Señor mejor que nosotros. Nosotros esperamos de las nuevas generaciones mejores cosas para Dios y para su gloria y para el bien de las almas y la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor no tarda su venida. El Señor viene pronto. Tenemos que hacer por Él lo que hay que hacer y ya, y a la vez trabajar como si el Señor se tardaría todavía mil años. hermanos, pero Dios nos ayude, hermanos, que bendición poderles ver y poder saludar a los viejos amigos y conocer hermanos que, pues, vimos de pequeños y ahora ver a sus hijos en el camino del Señor. Hemos sufrido muchas pérdidas en el campo, pero hemos tenido muchas victorias también. Y a Dios sea la gloria por todo eso. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro primero de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 44 al 58, donde se nos cuenta parte de la historia, en estos versículos que cité, de cuando David vence al gigante Goliat. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos 44 al 58. Y allí, en sus lugares, pero con reverencia a la palabra de Dios, sigan con su vista a la lectura. Y vamos a hacer algunas breves consideraciones. Primero de Samuel, 17, 44. Dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Noten la vehemencia con la que Saúl preguntaba, ¿de quién es hijo ese joven? ¿De quién es hijo ese joven? Muchacho, ¿de quién eres hijo? Que Dios nos ayude, vamos a orar. Señor, por favor, en tu gracia y misericordia y fidelidad, úsame para ser bendición a mis hermanos. Que tu palabra predicada, Señor, traspase los razonamientos y llegue al corazón y produzca resultados y frutos para tu honra y gloria en jóvenes, en padres, en mamás aquí presentes y quizá aquellos que escuchan por otro medio, oh Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu bondad y fidelidad, te pido que me tomes en tus manos y glorifiques tu nombre en estos minutos que vamos a trazar la palabra de Dios. Tu palabra es bendita, tu palabra es poder, úsala, Señor, para el cumplimiento de tu perfecta voluntad en este espacio, en este periodo de tiempo que tú has querido permitirnos estar juntos. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Qué emocionante debió ser ver a David avanzar con paso firme a enfrentarse con ese gigante. cómo debieron estar expectantes los hermanos de él y los demás soldados de Israel que no se atrevieron a enfrentar a los desafíos de aquel filisteo. Qué seguridad la de David, qué firmeza cuando con toda convicción y firmeza confiado en su Dios, el Dios de sus padres, tomó aquella humilde arma de guerra que en ninguna manera podía considerarse suficiente para combatir a un hombre de grande estatura y entrenado para guerrear, para pelear. Qué emocionante debió ser ese momento cuando David incrusta la piedra en la frente del filisteo con un acierto asombroso, muestra de una habilidad, de una afinidad, de una destreza que sin duda, como David mismo lo testigua, había adquirido a través del tiempo. David supo que por alguna razón Dios le había dado esa confianza, esa convicción y también esa habilidad. Y el filisteo cae estrepitosamente, se arma un tremendo escándalo en ambos campamentos. El paladín de los filisteos yace tendido en el suelo, se animan los demás, van a la conquista, hacen huir a los filisteos. Dios le da una tremenda victoria. Y vean a David, ese muchachito pequeño de estatura relativamente, jovencito, trepado en el cuerpo del enorme filisteo, tomando esa enorme espada y cortándole esa enorme cabeza. Imagínense ustedes con la cabeza del filisteo en la mano, cualquiera de nosotros nos hubiéramos desmayado solamente de ver el derramamiento de la sangre. Y este hombre ve esa cabeza y la toma, imagínense la del tamaño, más o menos una pelota de básquetbol, con greñas, con grande cabellera. Y allá va David caminando con paso firme. Para él no era algo novedoso que Dios le hubiese dado victorias. Más de una vez había matado leones y osos que habían tratado de dañar su humilde rebaño. Y lo interesante aquí, hermanos, es que Saúl pregunta de quién es hijo ese joven. David había estado con Saúl. Era su acompañante en los momentos en los que un espíritu malo lo atormentaba y ese mismo muchacho tocaba el arpa para David. No podemos explicarnos por qué Saúl pregunta con tanta insistencia de quién es hijo ese joven. De quién es hijo ese joven. No pregunta de dónde sacó esa habilidad. De quién mandó ese muchacho. De dónde ese muchacho recibió el entrenamiento. No pregunta nada. No pregunta ni una otra cosa. Simplemente pregunta de quién es hijo ese joven. Le interesa sobremanera de quién es hijo ese joven. El capitán del ejército, Abner, dice Señor, no lo sé. No sé de quién es hijo. Pregunta, pregunta, investiga de quién es hijo ese joven. Aparece David en el escenario entre la muchedumbre y viene con la cabeza en sus manos, la cabeza del filisteo. Y viene Saúl a su encuentro y le dice, muchacho, ¿de quién eres hijo? Como diciendo con desesperación, dime el secreto de tu fuerza. Dime el secreto de tu valentía. Dime el secreto de tu capacidad. Dime dónde está el secreto de lo que tú eres capaz de hacer. Cómo es que Dios, Jehová de los ejércitos, te ha usado. Dime quién te transmitió esa fe que tú tienes. Dime, por favor, de dónde viene esa capacidad que tú desarrollas para creer que un Dios todopoderoso puede usarte en tan tremendas desventajas. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? ¿De quién es hijo ese joven? Amados hermanos, nuestros hijos vivieron, viven día tras día bajo la terrible influencia de un mundo corrupto, inmoral, rebelde, vicioso, tentador, violento. Los padres, amados hermanos, no podemos confiar en la nobleza de nuestros hijos ni en las, ni en las más inocentes compañías de nuestros, de sus amigos. Nuestros hijos, hermanos, tienen que ser fuertes en sí mismos resistentes, poderosos para resistir las pruebas, poderosos para recibir los embates que la, que la tentación les, les, les venga a enfrentar. Nuestros hijos tienen que tener una, una capacidad espiritual, una dependencia de Dios, una convicción muy profunda en sus almas que les permita resistirla, la tremenda influencia del enemigo a través de las, de las, de la tecnología, a través de las malas amistades, a través de tantas y cuantas trampas que el enemigo les pone todos los días. El mundo entero está bajo el maligno. Nuestros jóvenes están, piense por un momento, Dios bendiga nuestras juventudes, están bajo la presión más grande de cualquier tiempo en la historia de la humanidad. Hoy en día el diablo sabe que tiene poco tiempo y se ha ido detrás de nuestros jóvenes, ha diezmado nuestras juventudes, nuestros muchachos y señoritas, los grandes tesoros yacen como piedras esparcidas, dijo Jeremías en las lamentaciones por las encrucijadas de las calles. Nuestros hijos, amados hermanos, deben ser nuestra, nuestra más grande preocupación, nuestro más importante enfoque de nuestros ministerios. a ellos les estamos heredando mucho de lo que nosotros somos. La fuerza de sus convicciones, amados hermanos, sólo la recibirán de Dios a través de sus padres. La fuerza de convicciones que ellos necesitan, la fortaleza que ellos necesitan para enfrentar los desafíos que vengan a sus vidas, sólo la recibirán de Dios a través de sus padres. Las iglesias hacemos lo que podemos. Hacemos campamentos, tenemos conferencias de jóvenes, tenemos directores de jóvenes de tiempo completo, hacemos todo tipo de actividades para mantenerlos ocupados, hacemos competencias deportivas, los incluimos en ministerios de música, tratamos de hacer que nuestros muchachos mantengan una actividad constante y procuramos que nuestros muchachos tengan actividades en nuestras iglesias, pero si los padres no nos ayudan, si los padres no ponen su empeño, si los padres no se unen a la batalla para fortalecer a sus muchachos, poco o nada vamos a poder lograr. Amados hermanos, la Biblia nos dice que Saúl preguntaba con mucha insistencia ¿de quién es hijo ese joven? ¿de quién es ese muchacho? ¿de quién es hijo? con mucho interés le pregunta ¿de quién eres hijo? vean ustedes no le dijo ¿qué has hecho? ¿cómo lo lograste? ¿quién te enseñó a tirar la onda? sí, le dice ¿de quién eres hijo? ¿quién te forjó? ¿quién te crió? ¿de qué seno saliste? ¿de qué hogar? ¿dónde te formaste? ¿de quién es hijo ese joven? en unos pasajes anteriores en el capítulo 16 versículo 18 vamos a ver un poquitito dicen 16, 18 entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él aquí tenemos una breve descripción descripción de la vida del carácter de David David estaba siendo convocado para ayudar a Saúl en sus desquiciamientos Saúl estaba totalmente desquiciado Saúl estaba ya en franca rebeldía a la voluntad a la voluntad de Dios y un espíritu malo lo atormentaba y buscaron oye alguien un muchacho alguien que venga y ayude al rey en sus en sus desvaríos y le dijeron rey hay un muchacho este allá en un pueblo olvidado este que se llama Belén de una casa de un tal Isaí de Belén y ese muchacho tiene ciertas características le dice toca bien es un muchacho que sabe tocar eso habla hermanos de un muchacho talentoso al que sus padres lo habían encauzado a que terminara lo que comenzaba David hermanos no sabía tocar los instrumentos musicales nada más porque lo recibía por pura inspiración no era un muchacho talentoso nada más porque su talento le llevaba a desarrollar esa habilidad era el resultado de disciplina su padre le había dicho tienes que practicar si vas a aprender a tocar el arpa te llevará tiempo tienes que ir a los ensayos tienes que poner atención a tu maestro era un hombre que había tenido mucha disciplina de sus padres era un muchacho disciplinado era un muchacho que tenía riendas cuando Saúl pregunta de quien eres hijo tenemos que pensar hermanos que esa intención divina de la revelación de Dios para conducir a Saúl y decir y luego al escritor sagrado sembrar en la Biblia esas palabras de Saúl de quien eres hijo nos lleva a pensar que la formación de David era resultado de su padre era un hombre talentoso si nuestros muchachos hermanos son tremendamente talentosos pero son bien indisciplinados los padres no tenemos cuidado de ellos dice la Biblia que ese muchacho sabía tocar le decía y es valiente es valiente esa valentía que lo que lo hacía enfrentar a las a las a los temores y a las dificultades y David hermanos se enfrentaba como con leones él mismo lo dijo leones han querido arrebatar el rebaño y yo me he enfrentado con ellos y ahí le había enseñado un hombre no huye muchacho un hombre no huye no solamente un hombre termina lo que comienza sino un hombre no huye ante los peligros un valiente no es el que no tiene miedo un valiente es el que a pesar de tener miedo sale adelante seguramente que a David le temblaban sus piernitas cuando muchacho veía un oso llegar pero el el denuedo de su padre el ejemplo de su padre lo llenaba de valor era un hombre vigoroso también dice un hombre vigoroso eso eso habla hermanos de un vigor en su carácter no solamente físico era un muchacho que madrugaba era un muchacho que había vencido la pereza en su adolescencia era un muchacho que había vencido las dificultades de un joven tendencioso a la a la a la pereza a la distracción y a las diversiones es un hombre vigoroso dice es un hombre de guerra David no iba a la guerra pero tenía las características de un hombre de guerra en otras palabras era confiable era leal leal dice David es un hombre rey rey Saúl es un hombre prudente en sus palabras es un hombre que cuida lo que habla es un hombre capaz de frenarse cuando hay otros murmurando David no es un chismoso David no es una señorita que se deja llevar por las palabras David es un hombre prudente que no cede a los halagos así es ese muchacho y es hermoso dice es hermoso su belleza de la que hace referencia aquí no solamente habla de un aspecto físico de una apariencia David era hermoso en todos los sentidos de la palabra es un hombre hermoso es un hombre dice Jehová está con él en otras palabras es un hombre espiritual David allá en el monte sabía orar David este hablaba con Dios David cantaba a Dios David tenía una relación personal con Dios ese es ese muchacho ese de quien eres hijo nos habla de un muchacho que tenía un padre que sabía conducirlo a David hermanos se le conoce como el hijo de Isaí cuando Saúl le pregunta David muchacho de quien eres hijo David responde yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén David estaba en los planes de Dios su padre Isaí era nieto de Boaz Isaí era hijo de Obed y Obed era hijo de Boaz Boaz es el que se casó con Ruth la Moabita la nuera de Noemí la viuda de Limelec este Isaí es referido en el libro de Isaías como el tronco del cual del cual nacería brotaría una vara y brotaría un renuevo en Isaías 11 1 dice nacerá una vara del tronco de Isaí y un retoño brotará de sus raíces ese era David ese Isaí representaba la ruina la pobreza era un tronco caído Isaías está hablando en ese capítulo 11 alrededor de una de un de un contexto de derrota cuando los asirios habían arrasado los bosques bosques de parte del reino de Judá hablaba de de como habían arrasado con los feroces bosques y había quedado troncos caídos por todos lados y de un tronco caído del que no se esperaba nada de un fracaso de una derrota dice el Señor hay un tronco pero de ese tronco nacerá un retoño y a ese tronco se refería como Isaí estoy hablando hermanos de nuestros fracasos estoy hablando de las derrotas que muchas veces los padres sufrimos hay esperanza hermano para nuestras nuestra descendencia porque hay a la postre que era el enemigo aceptarlo o no alguien se levantará para levantar el nombre del Señor muy en alto si nosotros permanecemos fieles es quizá quizá amado hermano hayas perdido alguno de tus hijos pero se levantará alguien que levantará el nombre del Señor en alto alguien el Señor va a usar para glorificar su santo nombre tenemos que permanecer fieles al Señor tenemos que seguir adelante pensando que nuestra principal tarea nuestro más grande ministerio son nuestros amados hijos de quien eres hijo muchacho pregunta de quien eres hijo dice Saúl por favor díganme de quien es hijo ese muchacho esa pregunta hermanos tenía mucho que ver con los planes que Dios tenía yo quiero decir a ustedes hermanos que Dios tiene planes para nuestros hijos el Señor no levantó su palabra en nuestros países latinoamericanos para que fuésemos un puñado de hombres que comenzando con su servidor inútiles incapaces impreparados viviésemos un determinado número de años treinta treinta y tantos años predicando la palabra de Dios y luego el fundamentalismo viniese abajo Dios quiere levantar su nombre muy en alto lo que estamos viendo ahora hermanos es solamente el principio de lo que Dios quiere hacer nuestros hijos deben ser nuestra preocupación nuestros muchachos deben ser nuestra preocupación deben ser nuestros hijos los que nosotros tengamos como una prioridad en nuestras rodillas en nuestros ministerios no podemos darnos el lujo de perder a nuestros hijos y si por desgracia alguno cae abatido en las garras del enemigo seguir orando que el Señor levantará su nombre en algún tronco en algún retoño ese David era el retoño del cual vendría nuestro Señor Jesucristo las más terribles derrotas que podía el hombre jactarse contra su pueblo se estaban convirtiendo en las más grandes victorias del pueblo de Dios de quien ese hijo ese joven esa pregunta hermanos es importante porque habla de la reputación que un padre labró el prestigio que un padre labró porque el carácter de un hijo se labra en el yunque del hogar de quien eres hijo David de quien es hijo ese joven yo soy de Belén de un pueblo olvidado allá Belén de Isaí un hombre pobre un hombre que no tenía capacidad económica ni nivel alguno social pero el carácter de ese muchacho se había labrado en el ejemplo de su padre de quien es hijo ese joven esa pregunta importante habla de el carácter de ese muchacho labrado en el hogar esa pregunta es importante porque el padre es el modelo de los hijos de quien eres hijo a veces nos impresionamos cuando decimos es de la iglesia fulana de tal gloria a Dios pero debiera ser es hijo del hermano y la hermana fulano de tales de quien es hijo a veces nos preocupamos tanto hermanos por labrar este patrimonio económico nos preocupamos mucho por por labrar un buen un buen este cimiento material para dejarle a nuestros hijos pero le estamos heredando a ellos una fe más preciosa más grande que la nuestra esta pregunta es importante porque los ojos de los hijos están puestos en su padre tus hijos te ven todos los días te ven cuando vienes a la iglesia y en que manera vienes a la iglesia te ven envuelto en las actividades de la iglesia o te ven despojado de las actividades de la iglesia los hijos te ven los hijos nos conocen de día y de noche no nada más en las apariencias que guardamos los domingos que venimos a la casa de Dios nuestros hijos no ven nos ven conocen que tan auténticos somos amados hermanos tenemos que pensar que la fe de nosotros tiene que ir más allá de lo que nosotros podamos hacer si hay algo que va a llevar más lejos será en nuestros hijos nosotros nos vamos a acabar y muy poco vamos a poder hacer pero nuestros hijos pueden llegar mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar nuestro énfasis tiene que ser en nuestros hijos en nuestros muchachos un padre influye poderosamente en un hijo de quien eres hijo de quien eres hijo vean la pregunta de Saúl de quien eres hijo en otras palabras tú eres mucho de lo que tu padre te enseñó no le dijo de que pueblo eres no le dijo de que escuela saliste le dice de que hogar viniste muchacho quien te enseñó a hablar así quien te enseñó a hablar así quien te enseñó esa valentía de donde viene ese empuje que tu tienes de quien eres hijo la mayoría la mayoría de los cristianos hoy día son cristianos de primera generación pero nuestros hijos van a poder decir mi padre era hermano fulano de tal mi madre era hermana fulana de tal que cambió el rumbo de la generación que se rindió auténticamente en los brazos del señor que no fue un cristiano hipócrita que una vez convertido se convirtió de adeveras y no anduvo cambiándose de iglesia y anduvo de murmurador y anduvo de quejumbroso un hombre íntegro y una mujer íntegra de allí donde nacen los buenos hijos de allí donde nacen los que van a ir a conquistar los filisteos de sus días nuestros muchachos viven bajo una presión impresionante pobrecitos por usar una expresión de nuestros muchachos viven bajo los tiempos más peligrosos que aún los que nosotros vivimos el mundo está en total desenfreno hoy día y los días vienen peores y dice la escritura que los malos irán de mal en peor nuestros niños nuestros muchachos debiéramos orar y clamar al señor y enfocar nuestras fuerzas con todo frenesí con todo empeño a nuestros muchachos para que ellos lleguen a hacer algo por el señor lo que nosotros no podemos hacer debido al lastre de pecado que cargamos en el pasado que bendición que nuestros hijos hayan nacido en un hogar donde no hay ídolos que bendición que nuestros hijos hayan nacido en un hogar donde no hay ni siquiera una lata de cerveza en el refrigerador que bendición que nuestros hijos no escuchan malas palabras como nosotros los adultos quizá las escuchamos de nuestros padres inconversos que bendición que nuestros hijos tienen una buena iglesia donde asisten cotidianamente que bueno que nuestros hijos tienen la biblia una biblia personal cada uno de ellos y la pueden leer que bendición que ellos saben orar a un Dios que escucha la oración pero que estamos haciendo con todos esos requisitos cuando la gente venga de alrededor de quien eres hijo que van a contestar ellos dijo Juan el apóstol no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad los hijos hermanos nuestros hijos son el futuro de nuestros esfuerzos el salmista dijo en el salmo 127 como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljama de ellos es nuestros hijos hermanos donde están cifradas nuestras esperanzas que ellos terminen lo que nosotros comenzamos pero que lo hagan mejor que vengan a ser mejores que sean más santos que sean más útiles que sean más productivos que sean más sensatos que sean más fieles que sean más finos en su servicio al Señor que hagan algo grande por el Señor si nuestras fuerzas no nos lo permiten si nuestros errores en el inicio de nuestro fundamentalismo no nos permiten ir más allá que ellos amados hermanos habiendo pagado nosotros sus padres los precios que era necesario pagar Cristo pagó el precio por nuestra salvación nuestros grandes héroes pagaron grandes precios y nosotros pagamos unos relativos grandes precios ellos tienen que salir más adelante no van a pagar precios que nosotros pagamos a menos que cometan las mismas torpezas pero pagarán sus propios precios tenemos que hacer de nuestros muchachos hombres vigorosos valientes denodados que se aseguren que Jehová está con ellos de quien es hijo de quien es hijo tu muchacho como saetas en mano del valiente los hijos los hijos son las flechas los padres somos el arco Dios es el arquero y el quiere estirar ese arco al máximo si tu lo permites para que nuestros hijos salgan disparados y lleguen hasta donde nunca el arco va a poder llegar de quien es hijo ese muchacho de quien es hijo nuestros hijos hermanos deben lograr lo que nosotros no logramos ellos llegarán a hacer por el Señor si tenemos visión si tenemos un enfoque correcto si no perdemos la brújula hay esperanza para nuestros pueblos perdidos en el vicio en la ignorancia en la inmoralidad en el narcotráfico si levantamos generaciones poderosas para el Señor capaces de derrotar filisteos nuestros hijos nuestros hijos nuestros hijos un hijo hermanos debe proyectar debidamente a su padre escuchen los muchachos escuchen los niños escuchen señoritas tu conducta buena o mala habla de tu padre por eso dice la escritura en el fecio 6 honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien amado hermano escucha muchacho tu conducta tu proceder habla de tu papá habla de tu mamá la forma en la que te arreglas la forma en la que te vistes la forma en la que hablas la forma en la que te conduces la manera en la que sirves al Señor la manera en la que vienes y te conduces en la casa de Dios eso habla de tu papá y de tu mamá amado hermano no no hablan tanto nuestras propias acciones como las acciones de nuestros hijos de quien es hijo de quien es hijo si alguien ve a un muchacho en determinada conducta la primera cosa que uno pregunta de quien es hijo ese muchacho de quien es hijo si es un hombre que de pronto se para y dirige los himnos como este muchacho si alguien se para y predica y uno dice mira ese muchacho de 18, 20, 22 años de quien es hijo no es cierto de quien es hijo porque la huella de su padre esta impresa en el querido muchacho tu conducta afecta la reputación de tu padre no debes deshonrarlo no debes deshonrarlo tus padres cometieron muchos errores cometimos muchos errores pero eso no significa que tu puedes caer en ellos debes superarlo no tienes ninguna autoridad de juzgar los malos hábitos de tu padre tu puedes ir adelante y superar los pecados que tu padre cometió tu conducta debe enorgullecer a tu padre no hay mayor gozo el oír que nuestros hijos andan en la verdad vamos a ir detrás de ese gozo hermanos amén detrás de esa satisfacción que bueno es ver almas convertirse al señor jesucristo pero has ganado el alma de tus hijos para dios te aseguras que tus hijos caminan con dios te aseguras constantemente que tus hijos tienen una relación personal real con dios es tu dios real para tus hijos de quien es hijo tu muchacho de un aragán de un mediocre de un chismoso de un peleonero de un hombre inestable así como nuestros hijos pueden llegar a ser grandes delante del señor por el testimonio de los padres nuestros hijos pueden llegar a ser una deshonra peor que nosotros lo llegamos a ser tu conducta querido joven debes superar a la de tu padre tu conducta debes superar a la de tu padre si tu tienes como padre un hombre grande tu tienes que ser mayor todavía isaí fue un hombre leal hizo lo que pudo era un hombre pobre arruinado a él le tocaron las batallas de los asirios quedó como un tronco caído pero fue uno de los leales fue uno de los fieles y la palabra de dios honra la memoria de isaí cuando siempre se refiere a david el hombre conforme al corazón de dios como el hijo de isaí y aquel necio y torpe saúl usado por el espíritu santo pregunta de quien es hijo y queda plasmado en el libro eterno de quien es hijo ese joven de quien es hijo muchacho de quien eres hijo soy hijo de isaí de belén y con eso estaba diciendo todo un plan de dios para su vida el señor levantó al rey david para llegar a ser de quien aquel de quien descendió el cristo nuestro bendito salvador el mesías de israel usted se puede imaginar hermano todo lo que dios puede hacer con nuestros hijos todo lo que dios puede hacer si nosotros cuidamos con la herencia que dios nos dejó joven tu conducta debe superar la conducta de tu padre tu conducta debe vencer y superar los errores y pecados de tus padres tu conducta debe superar y vencer los pecados que tus padres cometieron ciertamente hay muchas cosas de las cuales los viejos tenemos que avergonzarnos pero el joven tiene la capacidad en el nombre del señor de salir adelante y no dejarte llevar por aquellas cosas que los padres en nuestra ignorancia y torpeza en nuestro enanismo espiritual cometimos tú puedes llegar a ser un vencedor de gigantes un verdadero pescador de hombres un hijo está para cumplir el propósito de dios un plan de dios yo invito a los padres a venir esta noche y reconocer que no están haciendo lo que deben hacer y ayudar por amor de sus hijos por amor de las generaciones venideras ayudar los trabajos que con toda esfuerzo y con toda humildad los pastores y las iglesias estamos haciendo de manera que tus hijos puedan levantarse y honrar la memoria de tu nombre que puedan decir mi padre era un hombre y mi madre una mujer perdidos pero un día se convirtieron y se levantaron y fueron fieles yo soy hijo de ese borracho que el señor un día cambió yo soy hijo de ese muchacho de ese hombre desechado de la sociedad que llegó a este país derrotado pobre vicioso confiando en la virgen pero un día se entregó al señor y cambió su vida y cometió muchos errores mi papito pero yo soy hijo de él llegue mucho más allá de lo que un pobre papá una pobre mamá pudieron lograr joven yo te pregunto de quien eres hijo y hermano le pregunto a usted de quienes son hijos tus hijos una palabra una pregunta que parece retórica pero tiene mucho que hacernos pensar cuando tus hijos caminen y tenga que contestar esa pregunta que van a decir de quien es hijo ese joven que Dios nos ayude señor di tú lo que yo no puedo decir y habla en los corazones y señor mi Dios que allá en lo profundo del ser los corazones humillen y comenzando conmigo pensemos que no estoy haciendo por mis hijos que debo hacer como no estoy pensando en mi descendencia señor mi Dios que seamos verdaderamente responsables de la herencia que tú nos has dado nuestros hijos para que el día de mañana se levante para hacer por ti lo que nosotros no alcancemos a hacer bendice y honra tu palabra para gloria de tu nombre te lo pido en el nombre del señor jesucristo amén señor señor le bendiga